Hola, bienvenidas y bienvenidos de nuevo al canal. En esta ocasión, como habéis visto por el título, traigo un pequeño haul de unas cositas que me he comprado últimamente. Una cosita de rebaja y lo demás de nueva temporada. Así que nada, si os interesa saber qué cositas he comprado, quedar a ver el vídeo, que yo invito. ¡Venirse! ¡Venirse, venirse, venirse! Por cierto, si me lo preguntáis, este es el maquillaje que me he hecho hoy. ¡Resultó! La primera cosita que he comprado es esta camiseta tan bonita, que ahora la mostraré mejor. Mirad qué bonita es. Es de la tienda Sprinter. Estaba allá por Sprinter, paseando, buscando zapatillas y demás, y vi esta camiseta tan bonita. Hay muchas camisetas de muchos colores, con distintos personajes de cuentos y demás. Había uno de Super Nena, había de la tacita Chip, o sea, un montón de cosas muy bonitas. Pero vi esta de Dumbo, me pareció muy tierna y muy dulce, y me la compré. El precio, creo que fueron 9,95, lo dejaré por pantalla si estoy equivocada. Y le das una camiseta básica, negra, para ponértelo con unos jeans, para ponérselo con unos leggings, con una chaquetita, ¿sabéis? Para esta temporada que todavía no hace frío, viene ideal. La siguiente cosa es que me he comprado, ha sido otra camiseta, pero esta vez ha sido en H&M. Me he comprado dos camisetas, y la primera que os voy a enseñar es esta tan bonita. Que pone aquí Wonder Woman. Esta es con un gris oscurito, manguita básica, cuellecito redondo. Con este motivo tan bonito de la super heroína esta. Y el precio es muy económico. 9,99. Y pone que es 20% de algodón reciclado. Ya sabéis, me gustan mucho estas camisetas para trabajar, o para estar fresquitas, o para ir a comprar. Porque quedan muy monas. Y estrenas por un precio módico de 10 euros, súper baratitos. Y van monas, ya sabéis, con un básico, con cualquier jeans, con un ledgy, una faldita mona. Quedan genial estas camisetas. También de H&M, os lo voy a enseñar por aquí, por imágenes. Porque me la puse ayer y está en la lavadora lavándose. Es una camiseta también en un color grisecito oscuro. Y tiene una figura de Mickey del pecho muy graciosa. Y lo mismo, es una camiseta básica. Con la manguita cortita, muy cómoda. De algodón 100% reciclado. Con el cuello así, muy mono. O sea, una camiseta básica para llevarla en el día a día. O para ponértelo así un poquito con un collar mono. O cualquier cosita, otro complemento que resalte un poquito la prenda. Quedan geniales. Estando por Carrefour, haciendo la compra, pues me metí en la parte de la ropita y demás. Y vi esta camiseta tan mona, que me la encontré de rebaja. Es una camisa. Ahora la veréis puesta. En un color azul. Y luego tiene estos motivos animal print. Queda monísima. El cuellecito es así japonés, creo que se llama, ¿no? Que no tiene cuello, que es así... Que no tiene piquito. Es súper bonita, muy elegante. Ya sabéis, con una cosita así plateada, este color azul, que ya tiene que quedar fenomenal. Y ya sabéis, para cuando tenga un poquito el fresquito y demás, pues para tener una camisa mona. Para, como digo, para faldas, pantalones, legging, creo que es genial. Además, las rubias, este colorcito, pues el azul nos favorece. Así que os dejáis por aquí el precio, pero creo que fueron 6 euros y pico la camisa. Súper bien. Le tenía echado el ojo a esta camisa. La vi, creo que fue en primavera o así. Y, pero el precio no me convenció. No sé si eran 15 o 20 euros, no me acuerdo bien. Y nada, pues ya me olvidé de ella. Pero, como he comentado, pues la vi en Carrefour. La vi súper bonita. La talla que yo he cogido es la X, la 46. Y nada, una camisa súper económica, básica. Que vamos a utilizar sí o sí en otoño y ahora y luego en invierno. Así que, una ganga, chicas, una ganga. Y lo último que os enseño, pues que me hacía falta unos tenis. Porque el año pasado yo, organizando el armario, pues tiene todos esos que estaban un poquillo rotos, que olían y demás. Y me hacía falta unos tenis de running para andar un poquito por las tardes y demás. Y no tenía. Así que estuve viendo unas, ¿cómo se llama? Unas sketches. Que eran muy bonitas. Lo que pasa es que el diseño, no sé, no me convencían de todo. Son súper cómodas las sketches. Eso no, eso es indiscutible porque tiene memory fold. O sea, tiene la suela con memoria. Es súper blandita. Pero no me convencían los modelos que yo vi. Y porque eran así como, no sé, no me gustaron. Me gustaban, me gustaban más que sean un poquito más modernos, más actuales. Y eso no me gustaba. Eran muy cómodas, pero no me gustaba el diseño. Así que fui a Sprinter y me probé esta que os la voy a enseñar. Mirad qué bonitas son. A mí me gustan. La buscaba que fuese blanca, ¿vale? Para lo mismo, para ponérmelo con un vaquerito. Para ponérmelo con un legging. Con una blusita blanca. Yo creo que sí que queda muy bien. Además, como tengo ya unas con velas negras, quería en blanco para ir cambiando. Son súper cómodas. También tienen la memory fold. No sé si lo ve ahí. No pesan nada. Son súper ligeras. El tejido es así transpirable. Para cuando sude y demás. Y son súper confortables. Esta es su suela. Que espero que no resbale. Y nada, muy bonita, muy discreta. Aquí tiene detalle la parte de atrás en color amarillo fluorescente. Nada más que tiene así un poquito lo que son el logo en las letritas. Aquí tiene detrás, pues, también negro. Pero, vamos, son muy discretitas. No quería unas zapatillas muy chillonas. Y nada, ya os comentaré cuando las trives. Porque ya estaba esperando para extraerlas para enseñaros las limpitas. Si son cómodas o no son cómodas. Y el precio lo dejo por aquí. Este es el código de los tenis, por si lo necesitáis. Y este es su precio. Y el número que me he cogido, el 39. Y nada más, chicas y chicos. Como veis, el vídeo es cortito. Son 4 o 5 cositas que me he comprado. Espero que dé a estrenarlas ya. Y enseñaros las nuevas, planchaditas y demás. Y nada, hasta aquí mi vídeo por hoy. Espero que os haya gustado. Si es así, ¿qué tenéis que hacer? Darme un dedito arriba. Si seguiré haciendo este tipo de vídeos. Compartir el vídeo por las redes sociales. Seguidme por las redes sociales. Suscribirse. Es muy importante para formar parte de esta bonita familia que estamos formando entre todos. Ven, ven. Y que no se te olvide. Y que no se nos olvide ser felices. Nos vemos. Chao. Chao.